hola 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 hoy quiero tocar tu carita tengo muchas muchas ganas de estar tocando tu carita hasta que te quedes profundamente dormido o dormida espero que no te moleste y que por el contrario te relajes un montón si aún no te has suscrito al canal y te gusta mi contenido te invito a que le des clic al botoncito de por acá abajo de suscribirse recuerda que también me encuentras en instagram, tiktok y puedes escuchar mis audios en spotify o demás plataformas voy a empezar con este gel antibacterial porque obviamente mis manos tienen que estar muy muy limpias para tocar tu carita hermosa 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 ok ay que rico huele me encanta huele como a frutas verdad? si es como una mezcla de varias frutitas 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 para que se me seque un poquito porque esta como muy húmedo todavía y no te lo quiero poner en tu carita si no te molesta me voy a acercar a ti y también si tu te puedes acercate acércate 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 que dices estamos muy cerca o está bien? perfecto perfecto ¿tienes tu piel demasiado suavecita? ¿tienes tu piel demasiado suavecita? toco tu carita toco tu carita a ver te pongo un poquito de esto ay puedes hacer también me voy a poner porque tengo los labios super secos wow como que ráigamente cobraron vida mis labios estaban como muertos pero ya se solucionó te voy a poner unos puntitos de brillo en tu carita ok? mira que bonito es a mi me encanta y te va a brillar toda la carita hece te voy a poner los coches vamos a esparcir un poquito, se te va a ver la carita, muy muy linda te pica un poquito por acá, dale rascando tu carita por acá también por acá también te voy a hacer acá está tu carita rascada tu carita tu carita tu carita tu carita toquecitos 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 me voy a poner este guante en una mano y tú me vas a decir cómo se siente mejor con el guante o sin ir lo que pasa es que me quedan súper chiquitos estos guantes pero listo listo se logro se logro entonces dime qué tal se siente así toco tu carita toco toco tu carita si si suavecito que tal se siente toco tu carita topecitos te gusto? o te gusta mas asi? te gusto mas sentir las uñas? ok? dejame ahora hacerte un masaguito suavecito con este cosito de aca ok reládate reládate con este masaguito tu carita tambien un poquito por la cabeza se siente deli 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 reládate tu carita 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 el cuello un poquito los hombros porque no aqui aca perfecto perfecto asi super sabes que? por aca tengo el anti pop del micro el que es todo suavecito 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 si reláate mientras lo voy pasando por toda toda mientras lo voy pasando por toda tu carita vamos a ver un parque un parque un parque un parque muy hay un parque como un parque tu carita salmate tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu hermosa, hermosa carita que me encanta, me encanta, me encanta está haciendo mucho mucho calor y yo creo que antes de continuar te voy a refrescar un poquito la cara con este ventilador portátil si quieres cierra tus ojitos, si quieres cierra los ojos voy a buscar por este truidad hasta yo lo voy a hacer porque de verdad por algún motivo no me funciona que pasa y si te hago a ti si funciona ya entendí es que hay que tenerlo así como de costado y ahí si funciona me tocó hacer un corte recién porque estornudé como cinco veces seguidas entiendo que me pasó no sé si lo notan en mi cara que quede toda ya para ir terminando tengo este este que es un limpiador pero pues acá lo utilizamos como masaguador para la carita yo creo que esto es como para limpiar platos pero 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 se siente súper relajante súper súper rico en la piel entonces te lo voy a pasar por tu carita con un poco de este tanco 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 y ahora si vamos a pasarlo toda tu carita toda tu carita toda tu carita aquí a este lado tu carita tu carita tu carita tu carita en el cuello un poquito también en el cuello un poquito también y ya con eso terminamos espero que te hayas relajado un montón un montón y te mando mil besitos bye